Un cuarto frío, con la mente libre preparando estrategias para seguir firme a ser controlado Nunca me ha gustado allá por la escuela, me sentía encadenado Por la yarda consejos no más escuchaba, de la vieja escuela como me ayudaba en mi primer pensar Siempre mi familia con mucha paciencia, espere la mía 43.800 horas sin libertad y es cuando la valoras fue un aprendizaje de nunca olvidarse Allí hay pluma y libreta, no más es de sumarle Por la medianoche como de costumbre, me da en el aire ese agua hasta el hombre La suerte está echada, ya no se me asuste El tiempo ha servido y hoy vengo por un todo Pocas amistades me brindaron su apoyo Hoy estoy libre, mi puesto retorno A qué se dedica, se preguntan todos Un whisky 18 para relajarme todos los que me conocen ya sabrán dónde encontrarme A veces con borra y nada de lado aparente en ausencia No me han visto enojado Soy el de los lentes y no son de sol Los dos son de aumento pa' mirar mejor Mi sabiduría ha aumentado, ahora no tan fácil Cometo un error Saludos al gordo y al orejón y al de las islas hawaianas Aquí estamos al millón, en el mismo barco Nunca me he bajado, el de arriba me cuida De mí no se ha olvidado Todo lo hice por mi niño y princesa Las llaves principales tiene mi reina Mi padre y mi madre en sus rezos me llevan Detroit me vio crecer Servió en la frontera Antes eran maluchas en una celda helada Ahora como a mi gusto En mesa reservada Siempre valorado Lealtad y respeto Mi humildad por herencia Muchas puertas me ha abierto Cuarenta y tres mil ochocientas horas Sin libertad Y es cuando la valoras Fue un aprendizaje De nunca olvidarme Allá hay pluma y libertad No más es de su madre